Me levanto cada día pensando en lo que quiero Desde niño siempre quise convertirme en un famoso Slepeche Me levanto cada día pensando en lo que quiero Desde niño siempre quise convertirme en un famoso Batallamos con dinero al punto de no comer Cuando nos miraban y ayuda nos pueden ofrecer A llorar y pedir ayuda ni pudimos hacer No está en nuestras mentes Mota verde muchos fumaban dicen que es relajante Yo hice mi parte Y por un grupo libre como no Los consejos de mi madre son los que me hacen sobresalir Mi padre sigue apoyando aunque a veces no puede estar aquí Mi hermana estudiosa va a ser muy inteligente Mi hermano sigue mis pasos Se que va a ser muy fuerte A llorar y pedir ayuda ni pudimos hacer No está en nuestras mentes Mejor luchamos y sufrimos Va a enseñarles que pudimos Así sobresalimos Música 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 Música